de la mañana, 26 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Nuestra compañera Angie Tellez nos sigue entregando información desafortunada de atracos aquí en la capital de Colombia. Unos motoladrones robaron a una joven en Modelia y es que este caso se repite en varios puntos de la ciudad. Adelante Angie. Pues mire, este caso ocurrió a plena luz del día en el barrio Modelia. La víctima se encontraba parqueada en vía pública para ir un momento a una tienda cuando de repente fue sorprendido por dos motoladrones fuertemente armados que por cada lado del vehículo lo abordaron, lo intimidaron y lo despojaron de todas sus pertenencias. Incluso lo golpearon fuertemente en la cabeza con la cacha del arma y por eso nos acompaña la víctima de este hurto que asciende a los 50 millones de pesos. Muy buenos días y cuéntenos, estos delincuentes, cómo lo intimidan y también lo golpean. Hola, buenos días. Pues bueno, yo te cuento que, bueno, yo vivo en mi carro con mi mejor amigo. En el momento, bueno, yo le dije que bajara a comprar algo de tomar. Nos orillamos al frente de una óptica. Él se bajó. En el momentico que él se bajó, yo parqué mi carro y llegaron los asaltantes por detrás. Primero llegó un hombre a pie y después llegó una moto. Lo primero que me dijo, me dijo que le diera la cadena. Bueno, me reventó la cadena. Después de que me quitó la cadena, no sé si ya me había visto el reloj. O sea, me venían, lo primero que me preguntó fue por el reloj, me quitó el reloj. Yo tenía una argolla y la argolla no me salía. Entonces yo lo que hice fue traer mi mano hacia mí para quitarme la argolla y él de pronto pensó que no se le iba a dar. Y ahí es donde me pega dos cachazos y es obviamente cuando me rompe la cabeza. Después de eso me ve mi teléfono encima, ahí donde en el portavasos del carro. Y pues se lleva todas mis pertenencias, se lleva mi cadena, mi reloj, mi anillo y mi teléfono. Y eso fue lo que pasó. ¿Cómo se encuentra en este momento teniendo en cuenta que estos delincuentes también lo golpearon y está incapacitado? Pues realmente yo me encuentro tranquilo, digamos, porque lastimosamente en esta ciudad hay que agradecer que no lo maten a uno. Sin embargo, siento que hay que hacer justicia porque así como me pasó yo y tengo los recursos, digamos, para volver a tener mis cosas, pues hay personas que realmente los afectan o hasta de pronto los matan. Y pues no se me hace justo agradecer que estamos vivos porque no los mataron. Entonces yo siento que debemos hacer justicia y yo pues haré todo porque cojan los delincuentes. Incluso el celular que le robaron tiene GPS. ¿También le ha pedido a las autoridades que lo ayuden a identificar dónde está? Sí, el día de ayer a las 8 y 20 de la noche me dirigí hasta el sitio acompañado de, digamos, que todo el CAI de Villaluz. Alrededor eran unos nueve policías que me hicieron acompañamiento. Entramos al conjunto donde se encontraba. Obviamente por falta de papeles para poder hacer una orden de cateo y todo eso, digamos, que no pudimos hacer nada. Pero pues desde ese momento a esta hora mi teléfono sigue activo dentro de ese conjunto y pues estamos gestionando todos los permisos para, digamos, que hacer el cateo. Muchas gracias por su testimonio. Eso es lo que le está pidiendo la víctima a las autoridades. Primero que le ayuden a localizar su celular hurtado porque tiene la ubicación exacta y también pide justicia por este millonario hurto que asciende a los 50 millones de pesos. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá que sigue responde la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. ¡Gracias!